En primer lugar, hay que identificar los proyectos políticos. El proyecto político de Barrio 88 nació para disputar poder en la ciudad de Santa Fe y poder disputar y tener la posibilidad en algún momento, si estamos cerca, si se dan todas las condiciones que se tienen que dar, para gobernarlas. Ese es el proyecto político de Barrio 88. Hay otros proyectos políticos, el de Alberto Fernández en el país, el del perotismo y de Omar Perotti en la gobernación, es otro proyecto político. Y después está la dinámica interna que se va a dar en el Consejo Municipal, en donde hay representantes de esos distintos sectores. Y lo que nosotros decíamos también en la campaña, que hacíamos un ejercicio pedagógico muy importante, de hablar con cada vecino y cada vecina, y de intentar graficarle cuál es la labor que realiza un concejal de 17 que hay. Entonces, en la medida de lo posible, trataremos de no defraudar a ninguno de los votantes que nos dieron la oportunidad de estar en el Consejo y de jugar ese juego institucional que es propio de cualquier órgano colegiado. Entonces, me parece que por ahí viene nuestra tarea que tenemos que hacer. Y sí, ir corriendo los límites de lo posible cada vez que podamos. Sí creemos que somos una fuerza anti-statu quo, porque al haber hecho la campaña del modo en que la hicimos, al haber elegido el camino que elegimos para llegar a lugares institucionales, fue a contracorriente de lo dado, de lo establecido. Me parece que sí trataremos de no perder eso, ese rasgo identitario que es muy marcado y fuerte y que no nos fagocite la dinámica o la dinámica institucional del Consejo. Pero también sabiendo que lo que no queremos hacer es quedar en un lugar marginal, ser un concejal marginado y siendo prácticamente un cronista de lo que sucede en el recinto. No queremos ir a... para eso están los periodistas. Así que queremos incidir, sí, en las relaciones de fuerza y en la medida de lo posible poner sobre la mesa nuestros proyectos, nuestras ideas y cotejarlo con los otros proyectos, con las otras ideas, sabiendo que no depende solamente de que sean buenas ideas que se lleven adelante o no.